El reciente informe del Estado de la Nación apuntó a grandes retos que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, especialmente en liquidez y mejorar los EVAIS. Referente a estos centros de atención, el país actualmente cuenta con 1,080. Las listas de espera se ligan al envejecimiento acelerado, los tipos de padecimientos y las deficiencias en los EVAIS. La Caja tiene en marcha un proyecto para mejorar la atención. Tomó una decisión por parte de la Junta de crear en los próximos 5 o 6 años 340 nuevas EVAIS. No son infraestructuras y no son equipos. Nosotros somos en este momento comunidades donde hay un EVAIS para 8,000 personas. La idea es que al final, cuando se hayan creado esos 340 EVAIS, en este país cada EVAIS lo que tenga son solamente 4,000 o 4,500 personas. Evidentemente eso nos va a aumentar la producción de citas y nos va a reducir sensiblemente esa queja que es muy a menudo de que no encuentran cita. En cuanto al sistema de salud solidario, los investigadores del Estado de la Nación fueron enfáticos en recomendar la búsqueda de otras fuentes de financiamiento para la Caja. El trabajo informal está afectando. Entre los años 2010 y el 2021, el número de asegurados dependientes pasó del 40% al 26%. Por su parte, los asegurados del Estado de un 11% al 17%. Como el país está teniendo desde hace más de una década dificultades para generar empleos de calidad, muchas de las fuentes de ingresos que están optando las personas es el empleo informal. Y el empleo informal es aquel que no garantiza los derechos laborales, que no paga la caja de manera como trabajador, no cotiza una pensión. En el caso de salud, que es un dato interesante, que tal vez no se sepa mucho, el 15% que paga un trabajador asalariado, su patrono y el Estado, está fijado desde el año 81. Es decir, este país ha crecido en todos los servicios que vemos en EBAIS, áreas de salud o equipo, con el mismo 15% desde hace más de 40 años. En otros países, existen algunas alternativas para recaudar fondos dirigidos al sistema de salud. Entre ellas, destinar parte de un porcentaje de algún impuesto o el cobro de impuestos a productos no saludables.